Leonardo Silva Revisorio 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 Es increíble cómo Internet nos cambió la vida. Hoy podemos hacer cosas que, hasta hace no mucho tiempo, nos parecían de ciencia ficción. Hoy podemos conectarnos con cualquier parte del planeta o acceder a toda la información del mundo desde nuestro celular. Cosas que hace 10 o 20 años parecían inimaginables e imposibles. Pero hay cosas que aún no podemos hacer. Por ejemplo, no podemos enviar dinero sin intermediarios. Cuando hacemos compras en Internet, usamos las redes privadas de las tarjetas de crédito y de los bancos. El dinero no viaja por Internet. En la antigüedad, cuando nosotros queríamos comerciar con alguien, nos teníamos que juntar con esa persona. Teníamos que tener algo de valor para darle a cambio. Hacíamos trueque. Con el tiempo, a alguien se le ocurrió inventar el dinero. Y el comercio global empezó a fluir. Pero el comercio a distancia seguía siendo muy difícil porque teníamos que enviar la mercadería y confiar que el otro nos iba a pagar. Entonces, surgieron los intermediarios. Instituciones que construían confianza y que se encargaban de llevar los productos y el dinero por nosotros. Así le dábamos a Marco Polo nuestro oro en Venecia y él nos entregaba un cheque que podíamos redimir en Pekín por más o menos la misma cantidad de oro. Esa intermediación fue fundamental en la construcción de nuestra sociedad. No solo habilitó el comercio global, sino que es la base de las democracias que hoy conocemos. Pero esa intermediación tiene sus problemas. La confianza es algo frágil. Y cuando cambia cualquier elemento, entran las dudas. Tan es así que a mi mamá le llevó muchos años usar la misma tarjeta que usaba en el súper para comprar todos los días para hacer sus compras en Internet. Y esa intermediación también tiene un costo. Y esa es la razón, o una de las razones principales, por las cuales hoy la mitad de la población no accede a los servicios financieros básicos. Y mi mamá no estaba tan equivocada, porque en los últimos años vemos cómo el fraude de tarjetas y el robo de identidad crecen en Internet. Y si nos enfocamos en la intermediación política, vemos cómo los candidatos una vez elegidos no cumplen con sus promesas, o cómo se van corrompiendo a medida que acumulan poder. Entonces, ¿por qué si Internet nos cambió la vida de maneras increíbles? ¿Nos dio acceso a aprender, a comunicarnos, a compartir de manera ilimitada? Al día de hoy no pudo remover los intermediarios. La razón principal es que la información digital se puede replicar infinitas veces, casi sin costo. ¿Qué pasa si yo les pago con un billete digital de 100 pesos? ¿Cómo saben ustedes que yo no voy a agarrar ese mismo billete y le voy a pagar a otras mil personas creando dinero de la nada? Ese fue el problema que las discográficas enfrentaron cuando la gente empezó a compartir su música libremente. La realidad es que las discográficas no le encontraron la solución. Tuvieron que cambiar su modelo de negocios. Entonces, muchos de ustedes pensarán, no hay salida. Vamos a depender siempre de intermediarios. Si ustedes me hubieran preguntado hace algunos años, yo les hubiera dicho que sí. Que esto era un callejón sin salida. Pero escuchen esto. En el 2018 sucedió algo increíble. Alguien tuvo una idea brillante y construyó una plataforma que de un plumazo eliminó todos estos problemas. Esa plataforma se llama Bitcoin. Bitcoin es una plataforma muy compleja pero que se basa en redes descentralizadas, en un registro incorruptible y en confianza en software, en programas de computación, no en seres humanos cuya confianza puede ser fácilmente traicionada. Al principio la gente usaba Bitcoin como una moneda, como un medio de pago. Y es lógico, porque nosotros lo que hacemos cuando nos enfrentamos a una nueva tecnología es asociarla con lo que conocemos. Nos pasó con la PC cuando pensábamos que era un poco más que una máquina de escribir. Nos pasó con Internet cuando pensábamos que era un reemplazo para el correo de papel. Pero con los años, la gente dijo ah, con Bitcoin puedo registrar otras cosas. Puedo registrar las acciones de una empresa, puedo registrar un título de propiedad de una casa, puedo registrar propiedad intelectual, o incluso un voto. Y hace unos dos o tres años, alguien fue más allá. Y dijo, ¿qué tal si usando la misma filosofía del Bitcoin y las mismas tecnologías, construimos una plataforma que además de transferir valor, de hacer transacciones, nos permita registrar acuerdos entre las personas? Así como hoy nosotros usamos los contratos legales. Y con eso surgió el concepto de los contratos inteligentes. Lo interesante es que estos contratos inteligentes no solo pueden manejar dinero, acciones de empresas, o un voto, sino que además pueden controlar objetos. y ahí surge el concepto de la propiedad inteligente. Para explicarles un poco más cómo funciona esto, les voy a proponer un negocio. Todos los que estamos acá presentes, con lo que tenemos en el bolsillo en este momento, vamos a comprar un auto de estos que se manejan solos. Lo vamos a pintar de taxi. Yo le voy a poner una billetera Bitcoin y le voy a programar un contrato inteligente que cada vez que un pasajero se sube, le empieza a cobrar por segundo. Y cada vez que se baja, cierra la cuenta. Ese autito, cuando ve que se está quedando sin combustible, va a la estación de servicio y paga de su propia billetera. Y una vez al mes, nos paga todas las ganancias proporcionales a lo que pusimos, y le manda la información al contador para que pague los impuestos, porque obviamente el autito es un ciudadano responsable. La realidad es que todo esto que acabo de escribir, se puede hacer hoy. Esta combinación de tecnologías da nacimiento a algo increíble, que es la Internet del valor. Con esta nueva Internet vamos a poder crear identidades basadas en la reputación. Cada vez que recibamos una calificación positiva en una venta, cada vez que aprendamos algo nuevo, o que colaboremos con nuestra comunidad, esa identidad va a crecer. Y esa reputación nos va a permitir interactuar y comerciar con personas de cualquier parte del mundo, sin necesidad de que confiemos previamente, o inclusive de que nos conozcamos. Si combinamos estas tecnologías con un fenómeno que está sucediendo hoy en la sociedad, que es que dentro de no mucho tiempo, muchísimas de las personas más pobres de este planeta van a tener un teléfono inteligente en la mano, vemos que esta Internet del valor no solo nos va a permitir revivir la confianza en las democracias, o ser actores centrales de la construcción de una sociedad más equitativa y próspera, sino que nos va a permitir integrar a millones de personas excluidas del planeta, dándoles acceso a los servicios financieros básicos, a una reputación y a un puente para conectarse con el resto de la sociedad que al día de hoy nadie pudo darles. Gracias.